Meditando estoy Y en el cuarto para las dos de la mañana En la habitación nació una canción El teléfono sonó Y al contestar no puede ser que una discusión Haya acabado con el amor Como se acaban y se escriben las historias Cuantas derrotas hemos vivido para alcanzar la victoria Así es el amor, así es el amor Que nos unió en esta vida y que nos deja el alma herida Que nos dejó un millón de puertas y no hallamos la salida También el amor empieza ahí Como se acaban y se escriben las historias Cuantas derrotas hemos vivido para alcanzar la victoria Y así es el amor, así es el amor Así es el amor, así es el amor Que nos unió en esta vida y que nos deja el alma herida Que nos dejó un millón de puertas y no hallamos la salida También el amor empieza ahí Que nos dejó un millón de puertas y no hallamos la salida